¿Cuál es la primera bodega donde mi abuelo hacía su vino y se conserva intacta? Desde 1915, realmente, el año que tenemos como fecha de comienzo de los trabajos en el vino, pero antes todo el mundo elaboraba su propio vino y yo mismo era mi bisabuelo, era un viticultor más, que hacía vino para su consumo, pero decían la gente que lo hacía muy bueno. A mi abuelo, pues cada día le va gustando más, se engancha y lo más importante que hizo mi abuelo Santiago fue casarse con mi abuela Felisa. Ya fui a abrir el negocio para vender el vino que me hacía mi suegro porque no lo podía vender y el repartidor iba a los bares y a tiendas y a particulares. Ese negocio fue creciendo mucho, mi abuela es una persona con mucho espíritu comercial, sabe ganarse a la gente. Pero el clásico, no es el clásico de ahora, el clásico de hace 15 años ni 20 años. Hoy en día sí que el tiempo va cambiando, pues buscamos trabajar mucho más en el viñedo. Pero es que ha evolucionado tanto la rioja en 30 años, no te puedes ni imaginar. Y hoy en día se busca el terruño y hay mayor conocimiento onológico, mayor conocimiento vitícola. Si hubiéramos caído en el clasiquismo que teníamos y no hubiéramos evolucionado, no sería la rioja en este momento. Yo he empezado a repartir con los repartidores primero, ayudándoles, y luego pues he empezado en bicicleta y en biciclo. Lo que pasa es que mi padre llega a un momento con 24 años que se da cuenta que no va a ser nada en la vida si no estudia. Dice, pues esto no, si yo no sé el fundamento yo no puedo tener un negocio. Lo más importante de todo es, sobre todo, el interés y tomar la determinación de hacer la enología. Le costó, fueron dos años, el primer año le costó mucho, pero en el segundo año ya realmente con esa ilusión y esa tesón que puso mi padre, pues llegó a ser el número uno de la promoción de enología. Y al llegar, al volver a la rioja después de dos años en Requena, estudiando enología y conociendo toda la viticultura, viene con otra mentalidad y veo un hueco que en la rioja nadie estaba haciendo. Aquí en aquel momento, en la rioja, en los años 70, muchas bodegas no tenían ni elaboración ni tenían viñedo, sino que tenían que ir a comprar todos los años la uva o el vino. Entonces mi padre empieza de un modo muy incipiente y muy sencillo y llega en los años 80 y finales, hasta los años 90, a suministrar, ser el principal suministrador de vinos de rioja a las bodegas de rioja. Lo que pasa es que todo ese trabajo pasó muy desaparecido porque las bodegas no querían que se enterasen que había una persona suministrándoles el vino. Un día pasábamos por aquí con los hijos, dice, oye, pues yo iba a preguntar a ver esta bodega que se vende, lo que es Briones. Empezamos en el 2004 y yo creo que vamos poco a poco, pero con la ilusión de querer hacer cada día mejor. Y luego pues ya, no sé, con los hijos y todo dijimos que teníamos el sueño de construir el museo. Lo mío no es coleccionismo, lo mío es ilusión, ilusión y transmitir afecto al vino. Que vuelvo a repetir que, como todo, he dicho que le devuelva al vino lo que el vino nos ha dado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.